Vamos a ver, para mi compadre Julito y mi compadre Malena, vamos a esta canción, lo nuevo, lo primicia de todos los grupos. Ay, que puedo hacer mi amor, no te puedo olvidar. Para ti, Virio, Kiesica Matiz, cumpleaños internacionales, chicos de la cumbia. Que puedo hacer para olvidarte, yo te llevo muy dentro de mí, veo tu retrato, cálgate en la pared. Y me doy cuenta, que yo te llevo muy dentro de mí, veo una toma queriendo olvidarte. Ay, que no puedo, solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Que no puedo olvidarte. Si aún te quiero, si aún te quiero, quieres grabar, quieres recordarte. Vuelve mi amor, que aún te quiero. Vuelve mi amor, que aún te quiero. Ya no llores, caronchita, ya no llores. Vuelve mi amor, que aún te quiero. ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo, estoy dentro de mí, veo tu retrato, colgada en la pared, me doy cuenta que no estoy viendo por ti Tengo una goma, estoy queriendo olvidarte, aunque no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero, quiero entregar, quiero recordarte, vuelve mi amor, te espero Vuelve mi amor, te espero ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero, quiero entregar, quiero recordarte, vuelve mi amor, te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, 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 te espero